Mucho gusto, mi nombre es Karen Férez, mi historia con Mari comienza en el 2019 con el reto de viajar a ti. Pues ella seguía a Mari en Instagram, pero fue como el primer reto que Mari hizo. Yo lo hice y para mí fue maravilloso poder experimentar por primera vez lo que era el amor propio. O sea, el primer ejercicio de amor propio salieron tantas cosas de dentro de mí que yo no sabía que tenían dentro de mí y empezaron a salir y empezaron a vivir. Y ahí me di cuenta que nunca, o sea, que siempre me criticaba, que nunca había sentido verdaderamente amor, respeto y me había valorado y apreciado. Y eso había hecho que mis relaciones personales con las personas, que me sintiera menos, que me sintiera menos merecedora. Tan poco merecedora me sentía que cuando Mari lanza la aventura de viajar a ti, yo dije, no, yo no puedo pagar eso, no, yo qué voy a hacer eso. Pero ella lanza una esperanza para mí y dice, bueno, listo, voy a hacer un concurso y la primera persona y la persona que mande un mensaje y esto y el mensaje que conecte más, el mensaje que yo vea y que lea y que es la que se va a ganar el primer módulo de la aventura. Y yo cuando escribí esas palabras, yo me acuerdo en Facebook, yo las escribí y esas palabras salieron desde lo más profundo de mi corazón. De verdad, yo tenía tanto deseo en mi corazón y se lo pedía a Dios y cuando escribía esas palabras temblaba porque yo sentía que era como una oportunidad de poder buscar, de que era eso lo que yo estaba buscando, era esa necesidad que yo tenía. Y el día que Mari dice que yo me gano el primer módulo, o sea, me acuerdo que mi familia se asustó muchísimo porque yo solamente lloraba, 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 lloraba y no me salía palabra alguna de la satisfacción. Y solamente lloraba y le decía, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, porque realmente, o sea, sentí que para mí fue una gran bendición. Y yo me acuerdo que cuando tuve la llamada con Mari, yo le dije, no, pues yo solamente voy a estar en el primer módulo porque yo no, o sea, en estos momentos, pues yo no tengo el dinero ni nada de eso. Porque yo venía, pues, de ser misionera siete años y yo no tenía ningún tipo de actividad económica. Entonces, pero Dios fue tan lindo y tan maravilloso que permitió y abrió los caminos y se dieron las cosas para yo adquirir el programa. Pasaron muchas cosas, estaban pasando muchas cosas en mi familia, muchas cosas que me mantenían, o sea, súper mal. Hubo momentos en que decidí, o sea, como que no quería seguir en la aventura, porque las cosas que estaban pasando afuera, con las cosas que estaba viviendo adentro, o sea, era mucho. A veces hubo un entrenamiento que yo le decía a Mari, Mari, yo la verdad, yo, o sea, yo veo los avances de todo el mundo, pero yo no me siento que he avanzado, yo siento que estoy estancada. Y entonces Mari me escribió y me dijo, pero es precisamente para eso, o sea, para eso que tienes que entrar. O sea, tú no entras porque todo esté perfecto o porque todo esté bien. Y bueno, para resumirles, o sea, ha sido maravilloso desde que yo entré a la aventura, desde que yo seguí uno tras otro los programas de Mari. Han sido tantas cosas, pero no se imagina, pero tantas cosas que se han desbloqueado dentro de mí. O sea, para mí pensar en dólares era como, como no sé, o sea, era como de otro mundo. O sea, bueno, yo soy de Colombia y nunca había pensado en dólares, ni siquiera 20, ni 50 y pensar en 400, 900 dólares. O sea, a mí se me, o sea, mi tope financiero, bueno, mi termostato financiero no estaba ahí. Y en la medida en que he hecho todo este proceso, ya, ya no me cuesta pensar en dólares. O sea, de hecho, ya, ya siento que yo me merezco ganar mucho dinero y yo siento que, que, que puedo facturar muchísimo, que puedo facturar un millón de dólares, que puedo ganar lo que yo quiera ganar. Y eso es, pues, gracias a todo este proceso. Mentalidad de abundancia, cuando salió la primera, la primera tanda, o sea, la primera ronda de mentalidad de abundancia, lo quería hacer con todo el corazón. Pero algo dentro de mí, sentía que no estaba preparada. Uno, no, los recursos no se dieron y en ese momento, pues, tampoco estaba la confianza ni la certeza de querer tomar ese paso y de querer quemar las barcas. Bueno, hice como los otros programas, hice Mejor Año de tu Vida, Planificar tu Vida Abundante y estas otras cosas. Y me dije, llegó, ah, bueno, hicimos, Marín hizo un entrenamiento y entonces llegó Códigos de Abundancia y Mentalidad de Abundancia y Diario de un Inversionista, pero el Diario de un Inversionista ya yo lo tenía. Entonces, fue como, bueno, o eliges esto o eliges esto. Bueno, listo, vamos a elegir Códigos de Abundancia y lo elegí. Y ya fue, dije, bueno, Mentalidad de Abundancia será para el año que viene o para otro día o algo. Porque yo decía, bueno, si eliges una cosa, no eliges otra. Esa es Mentalidad de Escasez, pero dentro de mí estaba ese pensamiento. Cuando ya empieza, no, que en noviembre, que el lanzamiento, que no sé qué, yo le dije, bueno, Dios, si tú, o sea, si tú quieres, si tú de verdad tienes eso para mí, ábreme las puertas. Ábreme las puertas y que haya una oportunidad. Y en ese momento llegó un mensaje de Margui y de verdad que yo digo, no, Dios es maravilloso. Y cuando uno está abierto y dispuesto a escuchar sus mensajes, o sea, entonces yo te digo a ti que si tú quieres hacer este programa y tú tienes como ese, como ese miedo, como esa pequeña duda, créele a Dios, confía en esa voz que habla dentro de tu corazón, confía en esa intuición que, o sea, te respalda de verdad. O sea, este programa para mí ha sido romper muchas creencias. La principal creencia era que pedirle, o sea, yo en el primer ejercicio de Breast Work, que yo nunca había hecho eso, yo le pedí perdón a Dios porque yo sentía que le estaba fallando. Porque tenía muchas creencias, sobre todo de la parte de la religión, de la parte del cristianismo, de que estaba peleada con el dinero. Y eso ha sido un proceso, o sea, porque son creencias de personas que tú, o sea, son personas que tú ves, que son la voz de Dios, o sea, que Dios habla a través de ellos y que Dios de verdad y que el Espíritu Santo los usa. Y chocarte con eso, de que ellos te dijeron eso, de que llevas 10 años con ese pensamiento y sacarla. O sea, ha sido un proceso fuerte, pero lo más serio y hermoso fue poder sanar mi relación con Dios, le pedí perdón. Y Dios mismo me respondió que eso era lo que era. Y me dio esas palabras en un breve porque yo era luz, paz, amor incondicional y vida en abundancia. Y que lo que vino a darnos Jesús fue eso. Todo se resume en amor y vida en abundancia para nosotros. Entonces, si estás pensando en hacer un programa que te va a ayudar a siguiente nivel, que te va a llevar a hacer aquello por lo que has soñado, a cumplir esos sueños, mentalidad de abundancia es el programa para ti. De verdad que para mí ha significado, o sea, de verdad pude sentir mi meta en cada parte de mí. O sea, los últimos dos breves work, que son ejercicios que hacemos acá. De verdad pude sentir paz, plenitud, como decía Aleja, o sea, sentirse en su propio cuerpo. O sea, sentir que cada parte de tu ser, que no hay ni una célula de tu cuerpo que dude de lo que tú estás haciendo. Y sentir amor propio, o sea, completamente. O sea, amar cada parte hasta la uña, o sea, desde el cabello hasta la uña, del dedo, del piegón. O sea, todo, todo de verdad. Te invito, te invito a que hagas parte de este maravilloso programa. Le doy, estoy inmensamente agradecida por Mari, por ser este canal de bendición de Dios, por ser este canal limpio, por todo el trabajo que hizo. Porque, pues, nosotros fuimos testigos de su historia, de todo lo que soñaba en Portugal. Yo se lo he dicho de verdad. De verdad la admiro, la quiero modelar. O sea, la admiro. Para mí es una persona que vino Dios a ponerme allí. Y me dijo, mira, ella es mi ángel de luz. Deja que te ilumine la vida. Deja que te transforme la vida. Déjate llevar. Como ella dice, surrender. Déjate llevar. Los amo, los amo profundamente. Estoy agradecida con Margui, con Carla, con todo el equipo de Coaching Ideal. Con cada persona que ha participado de este proceso de mi vida. Porque de verdad ha sido hermoso. Y ya tengo anclado en mi vida que la vida se pone cada vez mejor, mejor y mejor. Los amo. Y ya tengo anclado en mi vida.